Trabajo con honestidad, resultados para todos. Conoce a Marisela Serrano Hernández, candidata a Presidenta Municipal de Iztapaluca. Llego al municipio de Iztapaluca un primero de enero del 86. Llego a la colonia Cerro del Tejolote, una colonia que no tenía ningún servicio. Empiezo a ver que no hay nada, que hay que caminar cerca de un kilómetro para llegar a la colonia. Y fue cuando esta colonia Cerro del Tejolote, que no tenía nada, pues empezamos a transformarla y a meter los servicios, a ganarnos la mayoría, que fue el primer reto. La gente tenía recelo, por qué había llegado, quién era, qué buscaba, qué intereses tenía. Vieron que nos venimos a vivir a esta colonia y vivíamos igual que ellos, en una casa muy austera, con muchas limitantes. Y nos dimos a la tarea de abrir el camino, porque sabíamos que abriendo el camino ya podíamos acercar el gas, la pipa, todos los servicios, hasta las tiendas para que tuvieran que surtirnos. Así empezamos a sumar a las señoras y luego a los señores, a los jóvenes, a los niños, hasta que logramos hacer mayoría y logramos que nos respetara el municipio, que nos tomara en cuenta. Y ya después metimos todos los servicios.